en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios es momento del comentario del señor Manuel Cruz señores gracias a ustedes miren ustedes recuerdan las famosas cartas que el señor Alain sacó en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura cualquiera que no ha leído ni siquiera las aventuras de Memín puede pensar que esas cartas se constituyeron un acontecimiento inédito y novedoso en el país y no es así con esas cartas se mutiló la carrera jurisdiccional de la magistrada Miren Germán Brito y también afectó su imagen como persona una burla burgar la que ese señor hizo allí en contra de la magistrada porque digo que no es un caso inédito ni novedoso miren en 1948 si no me falla la memoria se fundó en el país creo que 47 48 el periódico El Caribe el señor Stanley Ross un periodista estadounidense fue el fundador de ese periódico en ese periódico nació una columna que se llamaba las cartas al caribe ahí la gente mandaba sus cartas y exponía diferentes cosas una columna que nació con temas coloquiales temas intelectuales temas de farándula recuerdo que en esa época se hablaba mucho de artistas y cosas así pero qué pasa el 15 de mayo del mismo año en 1948 esa columna sufrió una metamorfosis ya era director del periódico el señor Germán Emilio Ornes Coscú era el director de ese periódico en ese momento y allí nació se le agregó a esa columna el nombre de foros públicos esos foros públicos señores fue uno de los instrumentos más criminales que utilizó la dictadura de Trujillo voy a citar aquí lo que dijo el doctor Mario Reed Vitini en un momento sobre esos foros públicos dijo el doctor Vitini cito se constituyó en el mecanismo político dictatorial de la época y en un instrumento sofisticado del sistema de tortura moral jamás imaginado en eso se convirtieron los foros públicos señores eso generó un miedo tan grande en este país que las personas compraban buscaban ese periódico que era un atutino e iban directamente a leer los foros públicos porque si usted aparecía en ese foro público automáticamente significaba que usted caía en desgracia en la dictadura eso se utilizaba esos foros públicos se dice que el propio Trujillo en muchas ocasiones redactaba la carta que iba a salir allí que eran supuestas cartas que mandaban ciudadanos y allí todos los días salían cosas decía un funcionario compró un vehículo nuevo un funcionario tiene una querida un funcionario tiene en una casa nueva que compró fulano de tal se está cogiendo tal hacían eso también con gente de privada en fin había personas señores hubo muchas personas que perdieron sus empleos otros perdieron la vida sus familiares perseguidos calunias había y publicaban cosas que eran calunias y también cosas que eran verdades pueden buscar inclusive al doctor rafael alburquer que era el ex vicepresidente que escribió en su autobiografía escribió sobre esos foros públicos él fue víctima de eso también eso se utilizó para difamar a tantas personas señores y después se descubrió que el general anselmo paulino conjuntamente con el director del periódico y otros eran los encargados de redactar ellos mismos esas supuestas cartas muy parecidas a la que a la que llevó yan alain supuestamente anónima para difamar y acabar con la imagen de doña miriam y a qué viene estos señores esto viene porque a mí me parece que en la actualidad nosotros estamos también publicando foros públicos todos los días aquí en este país y eso es penoso que esté pasando en pleno siglo 21 cuando supuestamente nosotros tenemos un estado de derecho supuestamente ahora y sobre todo que ya hemos salido de esos esbirros que encabezaron el siglo 20 este país supuestamente vivimos en democracia supuestamente inclusive hay un periódico en la actualidad que se ha constituido en un foro público y ese periódico está siendo patrocinado por gente del gobierno para hacer eso para hacer daño para acabar con personas para 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 mutilar la moral de individuos miren por ejemplo hoy miren por ejemplo ojo yo no conozco al señor don al guerrero no me interesa tampoco por mí puede venir hoy mismo el pájaro malo y cargar con el señor guerrero ese es un problema si hizo lo mal hecho que vaya y pague por eso eso a mí no me importa para nada ni me interesa conocer ese señor ahora bien sale publicado en la prensa y hace días que se está manejando la información de que el señor don al guerrero está siendo investigado por soborno por lavado de activos por estafa por coalición de funcionarios por asociación de malhechores de todo eso señores yo quiero que ustedes me digan hoy hoy en cuál restaurante se puede sentar el señor don al guerrero hoy que las personas que estén al lado de él no le diga uno al otro mira ese es el ladrón que están investigando en la procuraduría ese es el que se llevó lo cuarto que dice en la procuraduría yo creo que ustedes me digan hoy cuál hijo de don al guerrero puede ir a una escuela de él o de otros no me estoy refiriendo a él pongo el caso de él porque es el último puede ir a la escuela y que sus amiguitos no señalen a los niños mira ese es el hijo del señor ese que salió en la prensa que están investigando por ladrón yo quiero que ustedes me digan cuál empresario que tenía pensado cerrar un negocio con ese señor voy a decir ese señor para que no se piense que lo estoy personalizando va a cerrar un negocio hoy con él si si ya lo que se ha anunciado es que a él lo van a a desarmar y yo pregunto vuelvo y repito por mí ese señor se lo puede llevar el diablo en persona ese no es mi problema yo estoy partiendo del sistema mi crítica es al sistema que eso puede ser con él hoy y mañana puede ser con cualquier otra persona es a eso que me estoy refiriendo pero ese caballero no tiene una notificación oficial señores de que se le está imputando por ningún caso y sin embargo ya el morbo las redes sociales y el país entero ha aniquilado la imagen de ese señor y ha pasado con otros también y las propias autoridades están propiciando que eso pase y eso no debe ser eso no debe ser porque eso es populismo penal y yo toda mi vida he estado en contra del populismo penal eso es eso es lo mismo que ha planteado Gunther Jacobs el famoso penalista alemán eso es derecho penal del enemigo eso no es otra cosa y eso no debe pasar o sea que hay que erradicar el populismo penal y aquí hay que erradicar el exterminio de moral a nivel social eso no puede ser usted tiene algo en contra de esa persona investiguelo impútenlo y ábrale un proceso pero además de eso con poner a correr la información de que él se está investigando con todo tipo de cosas hoy ustedes no han pensado que quizás yo no estoy diciendo que él sea culpable de nada ni me interesa soy muy respetuoso de la presunción de inocencia cosa que parece ser que las autoridades no están haciendo o si eso es así entonces él puede comenzar desde hoy en caso de a distraer pruebas a a son sacar posibles testigos en contra de o sea hacer un sinnúmero de cosas para viciar el proceso porque ustedes mismos ya han puesto en la opinión pública de que lo están investigando y no me refiero solo a él está pasando con muchísimos casos en este país están maltratando señores el debido proceso están vulnerando la dignidad de las personas y yo no me estoy refiriendo a peledeístas ni a nadie yo me estoy refiriendo al sistema fíjense por ejemplo yo tengo un amigo que es del PRM y ese amigo anda en su celular miren enseñándoselo a la gente con una auditoría de la cámara de cuentas de un ex funcionario y le dice a la gente mira lo que hizo fulano pero no hay una imputación ni siquiera se ha mencionado a ese ex funcionario pero él anda diciéndole a todo el mundo que ese es un ladrón porque él tiene una auditoría que le hizo la cámara de cuentas a ese funcionario y cómo es que eso puede pasar fíjense lo que dice hoy el presidente de la cámara de cuentas le vamos a hacer una auditoría a tal ministerio pero hagan su cosa señores que es lo que ustedes son ahora foros públicos y están utilizando un periódico para eso están utilizando un periódico nacional para eso que se ha constituido en un foro público ese periódico y si quieren saber lo que es foro público vayan a la era de Trujillo para que ustedes vean cómo se acabó con la moral de muchas personas y vuelvo y repito para que no me quieran tergiversar mi comentario yo no estoy defendiendo a nadie en particular ni me interesa yo lo que estoy hablando es que el sistema no puede funcionar de esa forma para usted perseguir personas y llevarlo a la acción de la justicia usted no tiene que acabarlo moralmente cuando ni siquiera pesa sobre él una imputación oficial usted no tiene que estar poniendo en manos de nadie cosas que son propias de un debido proceso eso no está bien eso no está bien porque eso no está bien porque esta vorágine esta ola este asunto va a terminar señores en algún momento y si eso queda si eso se mantiene le vamos a estar dando adquiesencia para que los que vienen mañana hagan lo mismo o lo hagan peor y no nos paramos nosotros a criticar a Danilo Medina cuando Danilo Militar hizo el Congreso y no nos paramos nosotros a criticar a Jan Alain cuando Jan Alain le hizo eso a doña Miriam en el Consejo Nacional de la Magistratura hoy por qué entonces ahora es lo mismo o sea no se puede estar acabando con la moral de las personas no se puede estar violando la presunción de inocencia eso es un derecho señores fundamental y yo vuelvo y quiero ser incisivo yo no me estoy refiriendo a nadie ni me voy a referir a nadie yo me estoy refiriendo a algo que se está generalizando en el país desde varias instituciones no solamente desde el Ministerio Público y eso no puede ser usted no tiene que estar anunciando que usted va a su auditoría haga su auditoría y si esa auditoría hay providencia calificativa para someterla al Ministerio Público deposítela y ya usted no tiene que estar pregonando para eso porque yo pregunto por ejemplo miren por ejemplo señores Andrés Bautista fue incluido en el caso de Brecht y Andrés Bautista fue a un tribunal y ese tribunal entendió que ahí no había providencia calificativa y lo descargó y yo pregunto ahora ¿y quién repone la imagen de ese caballero? ¿quién? si el propio Ministerio Público se encargó de acabar con la imagen de ese caballero y que era un ladrón y que era esto y que era lo otro y eso se quedó ahí entonces eso no puede pasar señores además de eso cuando ustedes hacen eso ustedes tienen que estar conscientes de que ustedes están poniendo esa información en manos de un ejército de anódinos que hay en las redes sociales de gente que ni siquiera lee una nota de prensa que lo que se queda es en el titular y de una vez ah fulano es un ladronazo no pero ni siquiera se han detenido a ver que es que están investigando a ver si aparece algo no porque es ladrón porque ustedes ustedes mismos propiciaron eso lo que son público oral y contradictorio son los juicios no la investigación ustedes no pueden estar haciendo eso eso no es correcto eso no es correcto y eso le hace daño al sistema eso no aporta nada porque entonces es una sociedad orwelliana lo que estamos teniendo entonces lo que estamos teniendo es una sociedad orwelliana Orwell vive aquí y estamos espiando estamos haciendo cosas estamos acabando con gente simple eso no está bien la verdad es que no señores tienen que corregir eso porque eso no está bien no está bien no está bien Gracias.